Y luego del triunfo del candidato Luis Arce en las elecciones presidenciales de Bolivia, el exmandatario Evo Morales indicó que en cualquier momento regresará al país del altiplano y que los procesos en su contra allí son parte de una guerra sucia. Al ser consultado sobre si ocupará algún cargo en el nuevo gobierno de Arce, Morales expresó que su deseo es asentarse en Cochabamba y ser agricultor y pequeño productor en esa zona. Agrego que con la victoria del Movimiento Más recibió varias llamadas de felicitación, entre ellas del Papa Francisco. Sentía que no estamos solos, quiero ser al hermano Papa Francisco, quiero que sepa, el movimiento indígena no es rencoroso. Cabe recordar que Evo Morales dejó la presidencia de Bolivia en 2019 denunciando un golpe de Estado. En su país tiene varias órdenes para comparecer por acusaciones de genocidio, terrorismo y sedición.